Ahora está con nosotros Katherine Escobar, ella también hace parte del elenco Las Muñecas de la Mafiado. Bueno, háblanos de tu papel porque tengo entendido, ya todos seguimos en la primera temporada, pero tengo entendido que las cosas eran totalmente diferentes en esta segunda temporada. Sí, así es, ya Olivia después de pagar ocho años de cárcel va a salir con otra mentalidad, obviamente son ocho años después donde ya ha crecido más, está un poquito más madura y va a querer empezar una nueva vida y empezar a hacer las cosas bien. Pero pues no le va a quedar tan fácil. A mí me gustaría que tú le comentaras a todas las mujeres que nos están viendo, especialmente a las jóvenes. ¿Qué piensas tú de esas mujeres que hoy son esposas, que hoy son novias, que hoy son amantes de hombres que están precisamente en la mafia? Uy, pues yo no sé, yo creo que es un tema demasiado delicado y es un tema que marca mucho, nos marca mucho a las mujeres y tiene muchas consecuencias. Unas terminan en la cárcel, otras lastimosamente terminan muertas, otras quedan marcadas de por vida. O sea, es un tema muy pesado porque la mafia acaba con todo. Como ha acabado de una u otra manera con algunas ciudades de nuestro país, acaba con todo. Y yo creo que la mejor manera no es la vida fácil, ni creer que porque lo tiene uno todo está bien, no lo material, no es estar bien. ¿Qué le puedes decir también a las jóvenes que piensan que el ser bonito, el que tener un buen cuerpo es lo más importante hoy en día? No, menos, tampoco. Uno tiene que estudiar, tiene que prepararse. Y es que lo físico se acaba, los años pasan y lo físico se va acabando. ¿Y qué le queda a uno después entonces? Yo creo que lo más bonito es uno empezar a trabajar todo de adentro. ¿Tú crees que ser la esposa de un mafioso, de un narcotraficante, una mujer de estas tiene poder? ¿O simplemente es una muñeca, como lo dice la serie? Pues depende, depende porque digamos en el caso de Lucrecia, ella en la primera temporada tenía mucho poder y se estaba empezando a empoderar tanto que creía que ella era una mafiosa y que podía también estar involucrada. Y en esta segunda temporada a ella la vida le cobra una muy grande porque ella cree que puede abusar de ese poder. Y no es así. Hay algunas que sí se apoderan y hay otras que sí solamente son muñecas. Solamente quieren que les den carro, yate, lujos y ya. ¿Cómo fue la preparación de Katherine en el papel? Pues este personaje empezó desde el 2009, ganándoselo guerridamente de muchos castings. Y desde ahí empezó el trabajo y retomarlo ahora. Ya ha sido también un trabajo también con la historia, basándose en esta segunda temporada de todos los cambios que tiene el personaje. Y yo creo que ha sido una preparación también con información del tema, de la mafia, de todo, de estar involucradas en este no tan pesado. ¿Tuviste que de pronto escuchar testimonios reales? No, 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 no. No tan a fondo. No, no hay necesidad. Vamos a decirle a todos los celebrantes por qué no nos podemos perder esta serie. Bueno, los quiero invitar a que no se pierdan la segunda temporada de las muñecas de la mafia, porque esta segunda temporada no es una apología a la mafia. Esta es una segunda temporada donde son cinco mujeres víctimas de haber tomado una mala decisión y de haberse involucrado en este mundo y donde le van a mostrar a ustedes que salir de él no es tan fácil. Y es una enseñanza también para que no se metan en ese mundo.